¿Qué tal amigos de Semana News? Nos encontramos en el Museo de los Niños y nos acompaña Zulma Morales, quien nos hablará de una de las actividades más importantes que se hacen en el museo durante esta época del año. Hoy estamos teniendo Sensory Friendly Day y este evento es específicamente para familias con niños con autismo y trastornos emocionales e intelectuales, entonces invitamos a todas las familias a que puedan participar en este evento donde reducimos las luces, el sonido para proveer un ambiente sano y para los niños. ¿Qué tipo de actividades realizan los niños durante el día? En el museo tenemos diferentes actividades que los niños pueden usar para desarrollar sus motrices, les damos información, juegos de matemáticas, juegos de ciencia. También en este día estamos colaborando con otras organizaciones. Tenemos aquí presentes terapistas del habla, de motrices, de música también para poder apoyar a estas familias. Usted puede ir al sitio electrónico y pre-registrar ahí. El evento cuesta cinco dólares por persona, pero los invitamos a todas las familias. Los invitamos para que vengan al Museo de los Niños, participen de estas actividades. Son solo cinco dólares, recuerden que es una vez al mes y ustedes pueden tener todos los servicios que ofrece el Museo de los Niños en Houston.